¡Suscríbete al canal! Jugaste una vez y no elegiste preguntas. Vamos a ver cómo te va ahora, ¿ok? ¡Vamos! Con la ronda número 5. La pregunta es... Sobre actores principales de películas emotivas. ¿Sos directo? ¿De negar y no mucho? ¿O menos? Soy, soy. Actores principales de películas emotivas. El juego se llama Al Vacío. ¿Sos de comer carne Al Vacío? Claro. Pero no tiene nada que ver. ¡Al vacío! ¡Es esto, mira! Al Vacío. En este sencillo juego, el participante debe vaciar el contenido de una botella de 2 litros en un recipiente. No puede flexionar las rodillas, agacharse ni presionar la botella. Dispones de 15 segundos para superar esta prueba. Bueno, ya lo viste, Gary. Al Vacío nada que ver con un churrajito que ya hasta nos hice en todos los ratos. Aquí ya estaban pidiendo los cubiertos y el plato. Gary, pregunta sobre actores principales de películas emotivas o jugar al vacío. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Gary? ¿De qué lado de la línea vas a estar, Gary? Gary, te dejas llevar por tu público. A ver qué dice el público. A ver si Gary sigue. ¡Buenos! ¡Se va por el juego, Gary! ¡De nuevo! Gary le hace caso al público. Gary, no tenés que hacerle caso al público. No te preocupes. Espera, todavía no la tomes la botella. Yo te voy a dar el tiempo. Tiene 15 segundos para vaciar por completo esa botella. Gary, estamos en la ronda número 5. Jugamos por mil bolivianos. Tenés 15 segundos. ¡Tiempo! ¡Vamos, Gary! ¡Vamos, Gary! ¡Tenés 12! Te quedan 7 segundos. ¡Vamos, Gary! ¡4! ¡1! ¡Tiempo! Parece muy, pero muy facilito. Gary, te vi Pancho al principio. Te tardaste ahí, agarraste la botella, te dio ganas de tomar. La mira, la botella, parece que no tiene nada. No tiene nada, Gary. Gary, vence por aquí. Tiene algo el agua, vi. ¿Tiene algo el agua? El agua más pesada. Más liviana. Querido Gary, tengo que decirte que no te preocupes porque te espera un asiento muy cómodo y el turno ahora es nuevamente para la reina del carnaval. Adelante, Anabel Angus. ¡Venga el medio, vale! ¡Anabel! 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 ¡Vamos, Anabel! ¡Anabel! Anabel, te actualizo cómo anda la cuestión. Por favor. Mira, estábamos jugando por 50.000, volvíamos al principio del programa. Vos ahí tuviste una pregunta incorrecta, jugamos por 25 y ahora estamos jugando para llegar al nivel número 8 de nuestra pirámide. Estamos jugando para que Anabel Angus hoy pueda ganarse ¡10.000 bolivianos! ¡Adiós! Muy bien, consejo para todas las chicas, todas las mujeres que quieren siempre estar cómodas. María Fernanda Flores, adelante. Ya probaste la nueva Nosotras Buenas Noches que son más largas y ahora 40% más anchas atrás para mayor cubrimiento y total fijación y además tiene ajuste seguro y una zona antiderrames para máxima protección. Así no importa cuánto me mueva durante la noche, puedo dormir tranquila y segura. Con Nosotras Buenas Noches son buenos días. Y para protegerte del uso de baños públicos, la humedad, el sudor y las telas de tu ropa interior que expone tu zona íntima a infecciones y posibles olores, cada vez que te bañes utiliza tu jabón íntima Nosotras Natural. Para Nosotras, Nosotras. Muy bien, ahí estaba María Fernanda con un buen consejo sobre todo para las mujeres, por supuesto. Y hablando de mujeres, estoy con la mujer del momento, con la reina del carnaval y la ronda número 6. ¿Estás lista, Anabel? Estoy lista. Muy bien, ¿tenés una pregunta sobre autores de obras literarias o tenés un juego que se llama Sin Contacto? Y se juega así. Sin Contacto. En este interesante juego, nuestro participante debe hacer circular un anillo alrededor de una serpentina de metal. Sin permitir, tengan contacto entre sí. Para completar esta prueba, dispones de dos intentos. ¡Ay, Anabel! Hasta ahora, Anabel eligió tres preguntas y ningún juego. La decisión, Anabel, ahora, pregunta sobre obras literarias o Sin Contacto. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Anabel? Muy bien, Anabel. Pregunta o juego. ¿De qué lado? Vamos por el juego esta vez. ¡Vamos por el juego! ¡Vamos por el juego! ¡Sin Contacto! ¡Ay! Muy bien, Anabel, tenés tres intentos tenés que completar el recorrido sin hacer que se encienda la luz en un tiempo de 45 segundos. ¿Ok? Ok. ¡Empezamos! ¡Tiempo! ¡Ay! Bien, Anabel, te quedan 30. Ya está el primer intento. Ya está el primer intento. Esperá, Anabel, tranquila, tranquila. Ya está el primer intento. Tranquila. Mirá cómo se puso Anabel. Se hincó Anabel. ¿Está bien? Ya está por el segundo. Vamos. Esperá. Tranquila, Anabel. Tranquila. Esperá, esperá, esperá. Por ahí hace falta un poco de ánimo para la reina. A ver, el aplauso para la reina. Este es último. Ya. Anabel, Anabel. Está muy bien en la primera. Muy bien. En la segunda no tanto porque te encaste y grotaba muy incómoda. Ya. Vamos, Anabel. La última chance sin contacto tiempo. No te puedo ver, Anabel. No puedo. Un aplauso para Anabel. No se pudo, Anabel. Empezaba a temblar. Cuando ya estás ahí empezás a temblar. ¡Aplausos! ¡Ay! ¿Qué está, porque soy yo? No, no puedo. ¡Y vea, llegarta! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué bien! ¡Ya me he podido por algo que esperar! Es para que el público vea que es fácil. No es que sea, ¡ah, mentira, mentira! ¡Aquí ya me! Bueno, gracias, por lo que me toca. Vos estás nerviosa porque sos la reina y porque todo el mundo te está mirando a vos. Pero no tenés que estar nerviosa porque sos una reina hermosa y todo el pueblo te quiere y vos lo sabés. Muchas gracias, Pablito. Un aplauso para la reina porque ahora la invitamos a sentarse. El turno es de José Gariañe. ¡Vamos! José Gariañe. Oye, algo pasa cuando cada vez me quiero caer. ¿Se ha chambado o no lo voy a dar? No, hay que ganar, me hace caminar la ropa. Gariañe, querido, mira por donde andamos en nuestra pirámide de premios. Estamos en el nivel número 3 y esta noche podemos llegar todavía a Garia un muy, pero muy buen premio. Podés ganarte 5.000 bolivianos. ¡Vamos, Garia! Muy bien, ¿preparado? Sí, sí, sí. Ronda número 7. Pregunta sobre especialidades médicas y sus áreas de estudio. ¿Ok? Especialidades médicas y áreas de estudio. Cultura general me parece no... A ver, ¿cómo será? Y el juego se llama El lengua larga. Y María Fernanda Flores lo juega así. Lengua larga. En este juego nuestro participante debe remojar su lengua en un recipiente con colorante. Una vez hecho esto deberá escribir en la pizarra la palabra asignada por la producción. Dispones de 45 segundos y para superar esta prueba será necesario que una persona del público lea claramente lo escrito. Muy bien, Garia. Especialidades médicas y sus áreas de estudio o en lengua larga. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Garia? El público le dice ya y todo. Pero es Garia quien toma la decisión. Ya elegiste dos juegos y todavía no elegiste preguntas. Garia, ¿de qué lado vas a estar? Pregunta. Pregunta. Muy bien. Vamos, Garia. Garia va por las especialidades médicas y sus áreas de estudio. Silencio el público. La pregunta dice así. Tenemos, Garia. Por un lado, cardiología, traumatología, neumología y endocrinología y endocrinología. Las áreas de estudio. Hormonas, pulmones, huesos, corazón. Tenés 45 segundos, jugás por mil bolivianos. ¡Tiempo! Cardiología, corazón, dice Garia. Reumatología, huesos, dice Garia. Neumología, pulmones, dice Garia. y endocrinología, hormonas. Te quedan 22 segundos, ¿estás seguro? ¿Puedes revisar, repensar, nada? ¿Estás seguro? Creo. Creo. ¿Vos crees que le peleé? Creo. Que no. Vamos a ver si le peleaste. La respuesta de Garia es... Si sale todo verde, ¿por qué es correcto? Si hay algún rojito por ahí... ¡Salió todo verde! ¡Correcto! ¡Vamos, Garia! Muy bien, te aplaude la reina, te aplaude tu público, te aplaude el país, seguramente en casa, y te aplaudía María Fernanda Flores, pero ya tiene que dejar de aplaudir, porque tenemos un consejo de María Fernanda. Rush Energy es una bebida energética con un delicioso y refrescante sabor frutal. Te acompaña en tus locuras, refresca tus salidas, y te da energía para que el cansancio no pueda robarte los mejores momentos. ¡Nonstop! ¡Súbete a la energía con Rush! Muy bien, gracias María Fernanda, con ese consejo, con Garia Áñez a mi lado, y con la pirámide de premios en mil bolivianos, Garia, y para llegar a cinco mil esta noche, nos vamos al segundo corte del programa. Hay mucho más en la línea divisoria, usted no se mueva de ahí. ¡Jugamos por cinco mil bolivianos!